Hola, en Vantas nos encontramos en el FUTEC, en el stand 2604, los días 27 y 28 de septiembre. Visítanos y vive con nosotros las demostraciones en vivo de nuestros equipos de última tecnología en pulverización. Además contarás con la asesoría de nuestros expertos que te darán las soluciones integrales a todos los problemas de tu proceso productivo. Si has tenido problemas en donde la masa se pega a tus moldes, en donde requieres mucho tiempo para la limpieza de tus equipos, en donde el glaseado se pega en los empaques y la vida útil de tus productos no es la que requieres, si tienes problemas de volumen en tus productos o de texturas que no se ajustan a la calidad de los mismos, ven a nuestro stand que nosotros te ofreceremos las soluciones integrales a estos problemas. Además, nuestro stand es carbono neutro, esto quiere decir que toda la energía, materiales que utilizamos para la construcción del stand, los devolveremos al medio ambiente a través de bonos de carbono. ¡Te esperamos!